Cada vez que utilizas el calentador paso todo en uno, su alto recuperador de calor trabaja para mantener la temperatura sin variación. DuraGlass recubre el tanque para mayor durabilidad al evitar adherencias y sarro. Mientras el agua se calienta, su difusor expulsa los gases para evitar daños internos. El quemador está diseñado para aprovechar el gas utilizado y calentar mucho más rápido que un calentador convencional. Cuenta con un componente en su interior que evita la acumulación de partículas corrosivas, dándole a tu calentador más de 10 años de vida útil. Paso todo en uno es la mejor opción para tu familia. Ahora que ya sabes cómo trabaja, ¿qué esperas para tener el confort que tu hogar necesita?